¡Suscríbete al canal! 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 Juntos de los Caimanes en el juego de manos. Vamos a ver la participación del número 24 que se hizo Arroyo. El 6-5 salió Arroyo, se tiene que forzar el progresivo por mediación de Jan Leiva. Nuevo lateral que corresponde al cuadro de los Caimanes. Intenta jugar por ahí Luis Pérez. Recoge en el mediocitor el cuadro de estudiantes. Aquí a falta, sí señor, aquí a falta, el continuo Alero de Campos. Primera falta del cuadro de los Caimanes y está atento el señor Juan Matos, árbitro principal del partido. Quedó un jugador muy sentido el número 8. Se trata de José González. Se va a hacer efectivo el tiro libre de Correjón de la representación de los estudiantes. Es garra deportiva y tiempo de juego de Andrés Trajo. César Florebre Borda, Copa 2 seccional 20-21, que es del Bompaso. Intentaban, buscando la participación de Alfredo Guineguanio. Ahí está, va recogiendo a la defensa de Blanco. Pura lucha por mantener el efecto del sector Miguel. Así es, Marcos, ¿no? Sé que pelearon ahí el factor del juego en el medio campo. Y se ve que el estilante salió adhesivo a meter el primer gol. Y se ve que es una defensa que está muy sólida por ahí en ese momento. La tienen los taimanes en tiro libre. Lucha de largo para Piero Rojo. Corre, que el 11 se va ante Jocudo. Ahí Casiano va sacando. Se va a ir un ángel medio sector. Y se va a ir un conjunto de los estudiantes del CUME. Va buscando por la mediación de Andrés Trajón. Ahí el parón se va a buscar. Se va a ir un cuadro al día atrás. De la vuelta del cuadro rojal. Al equipo naranja de Mastuña. Va buscando rápidamente la participación de Alfredo Guilbaño. O Guilbaño. Va a buscar ahora, sigue, recuperando ahora el cuadro de los taimanes. De donde la tiene en la saga central. Por ahí está Kike Rodríguez. Va buscando por Jhonny. Deja para el porteo. Jorge. Para jugar desde el fondo. Va intentando el balón. Todos hombres caídos. Impactaba. Carlos ahí. Atacante y defensor. Sí, Carlos. No, no. Se complicó el que Jhonny la lo pudo. De regresar el balón para Jorge Stucke. Y sabemos que Stucke no es muy, digamos, muy diestro con el balón. Nos pierdo. Nos sacó el balón. Y nos dividió. Pasando la media luna del área grande. Este marco. Y ahí donde le comete la falta a José González. Pues de todo el jugador había aflicado con el que le comete la falta. Y tiro libre peligroso para la escuela. Estudiantismo, hermano. Correcto, entonces. Vamos a ver. ¿Quién va a la selección de conjunto y un niño de la compañía de número 10? ¿Pregúntale Férico? Con este aire que corre. La puede colocar, ¿ah? Podemos ver posibilidades de gol. Sobre el pórtico. León, Chateo. Stucke. De los animales. Y de los más, por la vez, se han mostrado en el antecento. Obro de la participación del antecento mediante el poder. Y humanos. Ahí está. Y humanos. Vamos a estar. Y el antecento también. Vamos a estar. Vamos a estar ahora. Salen con el torno ahí. Todo se importa para el torneo de Férico. Por el tiempo. El cuadro de estudiantes. Queda corto. Recuerda con el cuidado. Se va a entrar. Se va a entrar. El nuevo grande conjunto del estudiante. Se equivoca. Va recogiendo ahora a Derri. Busca un paso adelante para el jugador Alonso Fernández. Está visita número 9. Surge el juez defensivo con mediación del periódico Gutiérrez. Va complementando ahí. El esférico se ha perjudido fuera del terreno. El juego con el lateral que corre contra el conjunto. Mucho de los campeones. Lateral ofensivo. Va en el cuadro de rotola. Abrillo solar. En el César Flores Maricorda. Y en toda la provincia de la calle. Qué típico de juego de gana deportiva. Con el partido de vuelta. Por la Copa Merú. Buscando su inclusión en la fase 2. Va a recoger el esférico. Se va obligando a ir a hacer a corto contra el mar. La bola de estudiantes. Ahí va a ser en ese mar. Vamos a ver ahora el de cuadro. La bola de arriba. La vez unida es todo lo que pasa ahí. Vamos a ir a todos. Vamos a ir a la zona de la policía. Vamos a ir a la zona de 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 la zona. Vamos a ir a la zona de la zona. Y su campeón departamental. Con la contra de la zona de la zona. Era otro jugador. Toda pelota que picaba. Toda pelota que ataba. Ahora lo vemos pesado. Y fuera de fútbol. En este marco. No creo que la pandemia le pasa factura a estos jugadores de Copa Merú. Bueno, definitivamente. La inactividad por más de un año y medio aproximadamente. Tiene que cobrarles a los jugadores. Sobre todo en el estado atlético. Como tú me dices. Este Pérez era muy, muy idoso. Con los centros pasados. Pero ahora todavía. Va a haber una suelta neutral ahí por parte del árbitro. El señor Juan Matos. El fair play probablemente. No le dio el fair play. Juego corto entonces. La tiene el conjunto. De estudiantes. Anderson Jaramillo. Que está frente al partido. En el tiempo de juego. Ahí va a salir la defensa. Tranquilamente. Jotiré de Lopu. Va jugando la compena justamente. Intenta. El centro pasados. Barre el compena. En el medio de pérdida. La primera vez. La primera vez. La otra vez. La otra vez. Hasta aquí. A vos. Le cometen falta. Eso es lo que tiene que evitar la imánza. La fricción. Cae en la fricción. Cae en la fricción. Que haya tiros libres. Que se acerque mediante ese método. Hacia el pórtico del bolero. Jorge Istuki. Se está volviendo friccionado. En demasía. El contexto. Se va a hacer efectivo. Etero libres de gorro. El representante de Tocupe. Con el número 6. Yota Tantanderón. Para hacer efectivo. Solo el silbato. El silbato. El silbato. El silbato. El silbato. El silbato. Muy pasado. El balón. Se ha perdido. Fuera del terreno. Fue al saque de metas. Saque de fondo. Saque de fondo. Garra deportiva. Directamente desde el estadio. César Flores Maricorda. También estamos. El deporte es en línea. Para la cobertura. Contra de este. Artejo. De la Copa. Se agrupa bien. Y por otro lado. El silbato. El silbato. El silbato. Para Risa Santos. No van a querer. Por ahí. La reconoce. El medio sector. Alexis Torres. Camiseta número 13. Abajo. El silbato. Frente de la tribuna. De Oriente. Intenta. Pero. Nos. Vamos a estar por ahí. La participación. La gente se convierta. Va a dar una sanitaria. Sale con todavía falta. Sí, señor. Miguel. Se están. Llegando. Al 100%. Así es, Marco. Los dos equipos no quieren. Perder. Se sabe que. Los jugadores. El gol de visita cuenta. Se le ve también un poco. Preocupado. Muchas indicaciones. Al entrenador. Del estudiante. ¿No? Se ve como una casaca. Amadía. Y mucho excelente. En cambio. El profesor. Este. De. De los caimanes. Se le ve un poco más tranquilo. Manos en la cintura. Y esperemos saber. Qué nos espera todavía. En estos nueve minutos. De primer tiempo. Marcos. Ya estamos viendo. Como el dibujo táctico. Con Carlos. A ver cómo están parando. Estos dos equipos. Sí, Miguel. Igualito. Como la semana pasada. Este. Caimán. Ya se para con el 4-3-3. Sabemos que. En la zona medulada. Están Luis Pérez. Por la derecha. Quique Rodríguez. Yonira Locu. Y Antonis Silva. Marjando por la izquierda. A ver mis campos. Es el eje. El nombre. Es el verdad. El alba. Como se dice. Alexis Torres. Que va de volante. De volante interior. Para la derecha. Isidro Arroyo. Por la izquierda. Darwin también. Muy abierto. Hacia el lado izquierdo. César Fernández. De igual manera. Y de centro delantero. Y uno de los goleadores. De esta edición. De copa futura seccional. Este. Pierro 2. Por Marjando. Definitivamente Carlos. Luego. Luego. Nos va a contar. Como. Se está parando. Tásticamente. Dentro del 4-9. El cuadro de estudiantes. Del distrito de Tucumán. ¿Me escucho? Sí Marjando. Este estudiante de Tucumán. Se para con un esquema. El 4-4-2. Sabemos de que está. Ronald Chapoñán. Emanuel Gutiérrez. Santos Casiano. Este. Fernando Romero. Y Jan Leino. Y un niño Alarcón. Está en los goles. De medio centro. Por la derecha. José González. En medio. Y Anderson Jaramillo. Por la. Por la izquierda. No. Ojo. Y un niño Alarcón. Está flotando. En el medio campo. Marjón. Jonathan Calderón. Es el eje. Y los dos puntas. Dos. Virgilio. Suena. Y Alfredo. Mi novio. Para mí. No. Es que no hay una sorpresa. De que no haya la opuesta. Este chico. Alcalá. Y la semana pasada. De estar jugando de medio interior por la derecha. Terminó de centro de la antena. Sí. Definitivamente. De lo que conversábamos en el entretiempo. Cuando ya teníamos la alineación. No está alcalá. Entonces. Esperemos. Que tanto Calderón. Como Jaramillo. Le den los resultados deseados. A mi. De la gente. 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 Va a buscar. Intentaba. Intentaba. Había. Había posición. No. No. Cobra. Esa falta. No. Pero creo que no existió la falta. Bien. Este. El delantero del Caimanes. Pundiendo el cuerpo. Creo que la gente. Interpretó mal. No. Correcto. Entonces. Tiro libre. Que corresponde a cuadro. Naranja. De estudiantes. Se va a hacer efectivo. Romero, vamos a estar con aquí entonces, en última instancia Sarafino está en la escena número 6 7, que el balón nos va a sonar en cuidado. Está en posición ilícita, me queda la duda, muy fina, muy fina la posición Miguel. Así es Marcos, todos nos queda la duda, creo que la jugada fue muy rápido, comienza con el lateral y creo que, ay me queda la duda, nos lo pudo, nos echamos a ese central, es a Kika Rodríguez por ahí, y él va a sacar el tronco, creo que se sorprendieron, pero parece que Kike le estaba enganchando al jugador que le hace el tronco, por eso le requimina, definitivamente, ven, cosas del fútbol, cosas del fútbol, Carlos, no igual, lamentablemente, no, injustamente te iba a decir Marcos, espérate para ver la bendición, no, definitivamente, ven, continúa cero cero, el marcador en el estadio César Flores, María Gorda, cero Caimane, cero la representación de los estudiantes del distrito de Tucumbe, comienza a votar, comienza a votar el cuadro, a vergonada del distrito del Magnes, antes había falta, sí señor, juegos similares, similitud, ¿no? Ambos quieren tocar, quieren tocar, ambos quieren ganar el medio sector y desde ahí generar el factor sorpresa. Sí, Marcos, eso es lo que pasa, que ninguno de los dos ha ganado el medio campo, ninguno de los dos puede tener un tránsito libre con el balón por el medio campo, que está muy perfecto del juego, y no se ve la sensibilidad de que tiene ninguno ni otro equipo, Marcos, ¿no? ¿Será Carlos que no quieren ganar? ¿O la temperatura? Correcto, correcto, entonces, sobre los 13, 13, 13, 13 minutos del primer periodo de juego, cero Caimanes, cero la representación de los estudiantes, con la clasificación a la fase 2 de la Copa Perú ser recusional, cero la selección,titulado con la Luz Wentz de Bordaszti, para el candidato que proviene El peper something special de los estudiantes, condensiónita de los estudiantes, a las clasificación en la fina S tal de la Popa Perú, Ese era el primero, dice Carlos. Sí, Marcos. Vimos a Hugo Isidro Arroyo y nos hizo aparecer Isidro Arroyo. Ese puso el equipo de contra contra que te tiran los hombros y les pudo ganar aquí, en este mismo escenario, el César Flores Marigorda, cuatro tantos a dos en la Fase Nacional de Copa Perú. ¿Al que le causan románticos? Al San Cristóbal. A la Palma de Chota. O a la Palma de Chota. Veo y continúan las acciones en el Estudio. César Flores Marigorda. Entonces, el estadounidense de los policiales, la perfecta representante política de la provincia de Lambayeque, está verificando que todo esté dentro de los protocolos correspondientes. Se va a hacer efectivo. Ya hubo el lateral del conjunto del estudiante. Vamos a ver que sobre los catorce y algo más de este primer periodo de juego, no se apertura el marcador no habiendo de César Flores Marigorda. ¿Algo ocurre ahí en el medio de César Flores Marigorda? No, nada. Nada. Seguirá a Perú. No sé. Ahí está Quijero Rodríguez. No intervaron a su gusto con a Pedro Rosco. Bueno. Me parece que Burgos sí tomó la decisión de controlar a Pedro Rosco por nuevo a él. No le están dando facilidades. No, no. No le están dando facilidades. Está Quijero Alterna Casiano con Gutiérrez. Bueno, al menos le dio el partido anterior. Le dio el partido anterior entonces el profesor Burgos. Me parece también una predisposición técnica táctica más asentuada, más aplicada para contrarrestar la diferencia del conjunto de los Caimanes. Ahí está justamente el jugador Rapos. Va a salir Marigorda. Voy a buscar con quién ahora la tiene. Incidio que ha bajado para él con balón dominado. Lo marca. Circuitos asfixiantes para la gente del Caimanes. Ahí está el representativo de los jugadores. Justamente va a salir Marigorda. Ahí hay opción. Ahí sí está. Posición visita Miguel. Sí, gana Marcos. Estaba unos tres o cuatro pasillos. Silpatio, Silpatio. Silpatio adelantado. El segundo juez de la parte obviente del estadio San Rafael de Marigorda. Ahí está el señor Carlos Pérez. Y la otra está Larry Quiñones. Alterna Chiclayana, Marcos. Alterna Chiclayana totalmente. Alterna Chiclayana del principal de Juan Matos. Ahí va remojiendo el conjunto de los estudiantes en el medio sector. ¿Cómo se distingue el esférico? Uno, dos, tres. Para quitar a las de los estudiantes. Sigue el conjunto de Cúmones. Veremos en el medio campo. Por ese sector ahí está. Gilbonio. Virgón adotando la participación ahora del número 16. Que es Jaramillo. Se tiró un poco más a la línea ofensiva Jaramillo. Va a gustar con quién. Aocando la participación de Seña. Ahora. Vas acá en el centro. Sigue. Cerrada también la defensa del conjunto. De los Caimanes. Le cuesta ingresar al municipio. No le falta. Se tiró nada. Ahí se mató el balón. Juan Vientre. En el centro de la participación. Se va perdiendo el balón. Buscaban por ese sector. Al jugador. El Sino Arroyo. Porque seca el lugar del 24. Está incisimo. Le alcanzara la gasolina. Para los 90 de juegos. Claro. Ese es el. Está incisimo. al Caimán, es tanto el estudiante está marcando el juego por el lado derecho el lado de Isidro Arroyo, Marco muy poco está jugando por el lado de Dato también, que debería también explotar por los dos lados, porque se pasa vas a alcanzar Isidro Arroyo otra pieza de recambio, no sabemos yo pensaba que lo iba a jugar que lo iba a poner imagino, no lo convocó a Barrena, Marco para nada, no, lo traído de la ciudad capital, pero no lo tiene ni en la tinta de 18, hay que esperar porque tenemos a Rodrigo Mamani que puede estar por ahí no, no, sale ese comienzo en la sala en lo que pueden subir a este jugador de Isidro Arroyo, en caso ya se canse, pero no ver el estado físico para el segundo tiempo definitivamente sobre los 18 minutos, el tablero guerra deportiva y tiempo de juego nos indica 0 para el estudiante 0 para la representación perdonada de los Caimanes partido que busca transitar a un lingo a la fase 2 de esta forma posicional 20-21 se va a hacer efectivo ahora un tiro libre una falta marcó ahí el arco del mismo del partido se adelanta ahora relativamente el conjunto de los Caimanes juega con Johnny ahí está Johnny busca el panorama ahora para Quique Quique Rodríguez cambia hacia el otro sector por ahí está Anthony Silva camiseta número 22 juegas en medio se busca que la gina dentro del medio campo ahí está Derni ya pasó el jugador doble va con todo todo le gustaba sube bien el número de Isidro Arroyo del cuadro del estudiante va recogiendo y luego le falta el asesino la falta libre Luis Pérez le dice la falta Luis Pérez que saca número 19 a el jugador Seña Virgilio Seña camiseta número 15 de los estudiantes se va a hacer efectivo el tiro libre que corresponde al jugador naranja se mueve el árbitro su sinemato para la ejecución del mismo va a hacer entonces va a ir un paso hacia la línea ofensiva ahí espera Virgilio va a buscar a la invitada seña también Jaramillo que está apretándose constantemente este Jaramillo cada vez abandona muchas veces la franja y se va en función ofensiva si bueno vemos y por ahí puede ver como se dice la prioridad y puede jugar para ese lado donde está dando y también como se dice zozobra a la defensa del estudiante hasta el momento está bien parado tanto Casiano como de Manuel Gutiérrez correcto entonces este jugador Jaramillo del estudiante le está generando ya dolor de cabeza a la sala central me parece que esa es la motivación cuidado ahí está Emanuel vamos a ver con quien tiene cerca a Jaramillo en esta región prefiere jugar largo como tanto la misma expresión del medio sector por ahí está José González vamos a ver con quien que es del esférico se viene ahora el conjunto de Ardolaga ya pasó va a interrumpir y va a sacar el centro el portero va a continuar el peligro se va a jugar de fondo entonces el portero del estudiante de Túnima que está guardando a hacer cero por el presentativo de los Taimanes una auténtica 20 a 20 puntos cero para Taimanes cero para la reaccionación por el tiempo técnico como se salió me parece en la raya se la puso la línea en el remate este parco creo que el tiempo hasta donde sabemos son 6 segundos que el arquero lo puede tener en ese marco pero muy poco inusual que le cobre al arquero esa falta técnica me parece que el echasto en el pecho ya con un pie fuera de la raya eso no lo tenía cobrado me parece que más por eso me cobre el tiempo cero libre directo cero libre directo posibilidades del conjunto de Caimanes quienes pueden ser los ejecutantes de Caimanes Aderly por la potencia Torres por el mismo Johnny no creo tiene que ser alguien que la coloque para mí podría por Isidro o también el mismo la cuenta que se cansó de hacer goles de la primera actividad y de la mañana con Pérdolo Otreza con Pérdolo Otreza con Pérdolo y Pierdolo y la nuestra Fernanda Pérdolo Orozco ven crido por Pérdolo la potencia para colocarla más que todo Quique Rodríguez para el sexto de la distancia Quique Rodríguez esperemos entonces se estructura toda la raya la segunda que es la ofensiva del cuadro de su casa para que un de la juguete atento puede venir el primero atento que puede venir la primera de la juguete del cuadro de la juguete 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 ahí está la juguete la juguete de la juguete de la juguete un toquecito para que todo lo cogió de un pinche balón de la juguete de la juguete libre libre que quiere jugar ahí ahora sí guiado fue otro componente soldado llevado de la juguete de la juguete de la juguete para eso para eso para eso Quique no haces posicionado para eso para eso de la juguete de la juguete de la juguete de la juguete sobre Rodríguez de 53 minutos del primer periodo de juego Miguel no hay claridad demasiada presión que los hombres que están en la línea reciban así es Marco no hay juego creo que tal vez más se va a los laterales se están lateralizando el juego creo que tanto por lado de paipanes y de estudiantes creo que se fueran más inteligentes los entrenadores pisaran la pelota mandaran a su pico pisar la pelota y rotaran más rápido la pelota y podaran un pase de un toque que se parece muchísimo claro me parece que por la parte de caimanes de tantos buenos carlos están encontrando la parte derecha que tiene que ser con visible también juega la otra parte es más de lo que Marco y Carlos me parece que por parte de estudiantes están buscando las segundas pelotas y creo que eso también puede ser una jugada que tiene que ser para la representación de estudiantes ahí va en su intento el cuadro falta teore libre que no recuente el conjunto de la visita en este caso representativo de los maimanes se va a ser efectivo de los maimanes de los maimanes sobre los 26 minutos desde el periodo de los maimanes inicial del partido que define el clasificado para la fase 2 para la siguiente ronda fase 2 ya dio la orden viene el balón salta el grupo de la defensivo por eso se va a dejar a Jaramillo va recogiendo ahora el cuadro de los maimanes de los maimanes de los maimanes de los maimanes todo el equipo fue reclamado de los maimanes para mí desde nuestra posición vi que fue corto el balón definitivamente yo también se ve eso salvo que intentamos que era la óptica para la presión ahí está correcto me parece que el estudiante está con mucha presión con mucha presión que estaba resonando después de que me hubiera me hubiera donado ese borde mi posición adelantada yo creo que está con mucha presión que todo quiere pagar la visita correcto ahí está el ormán hicieron arroyo cabezazo pasada ahí se va en conjunto a los grandes atacan a todos saben que el futuro de la presión de la presión de la presión de la presión que es leo se quedó bajo el espalda por entonces que jugada que se gastó ahí la gente del estudiante Sí, Marcos, y hay un punto que aquí, si el entrenador se da cuenta, creo que la zona más débil de Caimantes es el lado derecho, donde está Luis Pérez, y le vengo diciendo que este jugador está subido el peso, y no es el mismo de hace dos años. Ya hemos visto cómo se despliega y cómo le ganaron más en vez de la lucha, el jugador Luis Pérez, rápido, por eso el señor le rompen y lo complican a Johnny y a Kike Rodríguez, ¿verdad? Claro, claro. Johnny con los putas veces se desespera cuando la presentan con mucha facilidad al jugador Luis Pérez, correcto, entonces, de verdad tiene el cuadro de los extrañantes, se va a quitar todo el cuadro espelantil, a tratar de impotrarse. ¡Vale, Mota, dale, dale! Intenta, pero no tiene que repregnarse el árbitro de Alegado, para ayudarlas por lo que, y evitar que avance la defensa, dentro del jugo de los estudiantes. Va sacando el árbitro de supecio, llega el controlador Luis Pérez, no interesa, no, 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 ahí van a reclamar a los jugadores, y lo que dice Miguel, Miguel, al perdedor Rose, los estudiantes de Madrid le enjefan al árbitro principal del partido y eso no nos conlleva nada. Bueno, sobre los 28 minutos, cero pepantes, cero estudiantes, Carlos. Cinco años, no tiene que ver, ¿no? Creo que Cristian Montesa hizo, que se ha dado cuenta que el lado derecho es el lado más débil de Caimantes por el tema físico de Luis Pérez, ¿no? Y yo si yo fuera el entrenador de estudiantes, lo hubiese hecho arrancar a Zúñiga, ¿no? A Zúñiga que cuando entró el día domingo desquiló y por ende se originó el empate por el cuadro ciudadano. Y pues, oye, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar. Pero para mí es la zona más débil que tiene Caimantes Marcos, ¿no? Correcto, entonces, sobre los 28 minutos de esta primera fracción, desde César Solores Mariborda, Guerra Deportiva y Tiempo de Juego, con la Copa Perú, excepcional 20-21. El tablero nos indica que estamos con el marcador en blanco, cero para alemanes, cero para la representación de los estudiantes. Ahí está el cuadro en blanco, pero se filta. Y no tiene solo un marcador, yo ya le pido toda la experiencia del hombre para evitar que en ese aspecto seña se filtre y busque el cóctico de molero Jorge Estuqui. Y lo que te decía, Carlos, ¿no? Nos superan a Pérez, yo que se desespera y cualquier complicación puede traer. Por eso te digo, Marcos, hay un licenciado inicialista, este chico Zúñito, el otro va a Alcalá, en todo caso, no va a Alcalá. Pero el entrenador sabe lo que hace, ¿no? Hasta el momento viene sacando un resultado que le favorece el conjunto de estudiantes. En 0-0, le es favorable al cuadro naranja. Ahí está Johnny Lerogu, saca el centro, vamos a la partida, se toma ahí sin arroyo, se disputa el referido del medio del campo, la espinadera, la sabora para López, se viene, se viene con todo. El jugador Pérez, retrasa, vamos. Vamos, estamos ahora al fuego, el jugador Lerogu, Lerogu, el feco, comienza a rotar el cuadro de los caemanes del jugador, y por ese sector ahí está el jugador Lerogu, y le comete falta, sí, señor. Vamos a la venta, ¿no? Bueno, ahora hemos visto un galerogu un poco más tranquilo, y que corre cuando se debe correr. Y está, como se dice, equilibrando el estado físico también, ¿no? Está compensando el estado físico con lo táctico dentro del campo de juego, se va a hacer efectivo el terapibre que corresponde al cuadro de estudiantes. Saca número 13, Lerogu, para hacer efectivo el terapibre, palomba al centro del área, cuidado, el poder del estudio para confundir el peligro. Nadie para, forza, reina, jugada. La tiene el cuadro de los caemanes, se mueve en el medio, va buscando la participación por ese sector de Alexis Torres. Saca número 13, va a trasponer la línea que divide el campo de dos sectores. Ya se mueve el terreno de gente, el cuadro de los estudiantes. Se va a operar una variante, y luego no confirma que Cuba va a entrar Cuba. Vamos a ver quién se va a ir, quién va a dejar el terreno de juego, en todo y todo, con parte de Horacio Ramírez Pebo Benessari. Siente que el partido se le está yendo. Otra de los 31 minutos pasamos de media hora de estos ejercicios que se muevan, inicialmente en el César Flores Mericorda, no voy a ver el comentario, cuidado. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Estaba atento ahí el árbitro, en esta oportunidad, el asistente del señor Larry Quiñones, para mandar la infusión. Se va a Pérez justamente. No, 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 no. Se va entonces, ingresaba, me dices, Cuba, ¿no? Antónico. ¿Cuba su teléfono? Con el número 25. ¿Se dio cuenta? Se dio cuenta, Marcos. Una dupla con Tessa Valdesari, el hueco enorme que hacía y cómo complicaba a Johnny y a Quique cuando lo superaban rápidamente al jugador Luis Pérez. Marcos, sí. ¿No hay un cambio posesional, parece, no? No, igual, no, 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 le he puesto por puesto. Definitivamente, entonces, luego, luego le consulto qué puede aportar este Cuba, seguir en el cuadro de estudiantes. No, le falta fuerza, le falta decisión, convención, pero en el remate final hay acto, ¿ves? Marcos, si nos ayuda el camarógrafo y si apuntamos hacia el Coliseo de Años, creo que han vendido entradas ahí, ¿no? Han vendido entradas porque vemos... Palcovic, ¿no? Palcovic, ¿no? Palcovic y vemos que ha habido venta de entradas, Marcos, y creo que está... Y se acabaron las entradas porque estaba arrotada el Palcovic, ¿no? El, como se podría decir, el Platini, ¿no? Porque tiene una vista privilegiada para estar ahí espectando el partido de Caimán de Estudiantes, Marcos. Definitivamente, esto es el fútbol amanteur. Se las ingenia. ¿En el local? Ahí está Piero Rosco. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! Ni siquiera vamos con tanto fuerte. ¡Nada, nada, señor! ¡Nada, señor! ¡Vamos al... ¡No se le puede! Caimán no está para esas cosas. No, Marcos. Caimán no está para que le ayuden porque tiene jugadores, tiene como poder hacerse presente en el marcador si apenas lo rozó y se dejó caer el jugador. Marcos, desde la posición se tira el jugador. ¡Se tira! ¡Se tira! No fue, Marcos. No fue penal. No fue penal. No fue penal. La jugada se da como tú le dices frente al puesto de transmisión de ganar el partido en el tiempo de juego y frente, frente. Es por eso que en el 70 el jugador no hace ningún lugar, no levanta la bandera, es el R. Y sanciona la pena máxima con junta razón que llaman los jugadores del estudiante. Ya está sancionada. Aquí va a ir Piro Rosco. Supongo. Piro. Piro Rosco, camiseta número 11. Sobre el baú. 34 minutos. Se va a mover el marcador en el estadio. Se ha sancionado en el marihuelta. A la vida me parece que puede dar mucha mierda. El árbitro parecía ser que le puse el color verde para ver sancionado esa pena máxima. Vamos a ver qué ocurre. Atento. El portero Ronald Chapuñán, camiseta número 21. Ejecutor y defensor. Ahí está Piro Rosco. Sobre el siluato. 1, 2, 3. Le va a colofer. 2, 3. ¡Vamos! ¡Vamos! Desde gallimanes del pueblo este Quiero Rosco desde el mundo que se ha preparado desde que hagan el fútbol no está para eso Carlos por eso se pide la desaparición de este campeonato es tan hermoso pero decisiones así como hoy hacen que desaparezca este campeonato tan bello el peiname no merece que el árbitro lo ayude para ganar el partido y estaba en el consejo que ya simplemente se tiró a dentro de campo y simplemente se está perdando y le cobró y lo vendió y lo cobró bien mira el poder principal le doy a la posibilidad él lo dice Dorado no es el poder principal lamentablemente Marcos se cobró caimanes ganó un tercero pero sin merecerlo porque no le dan ni peligro ni para estudiantes ni para caimanes me parece que el señor Juan Matos hace el motor a la camiseta que tiene el poste definitivamente se identifica con la verdad se va a retornar la saciota quedó a la distancia Quique Rodríguez Chocó ahí con uno de los atacantes del conjunto con Guilmonte ¿no? Carlos le cuento que con este gol de penaltes Miro Rojo es el goleador con tres tantos correcto entonces salió los suplentes hacer el trabajo pre-competitivo ya estamos sobre los 37 minutos de este primer piloto de juego el camión nos indica que está ganando el cuadro de peinanes con ayuda de Juan Juan los amigos los principales del partido voluntando a cero al representativo de los estudiantes le queda todavía la variante al estudiante de poder invalar ¿no? 1-1 lo confía lo confía 1-1 pasa ¿no? por la diferencia de goles por la diferencia de goles en definitivo entonces por eso se la falta la gente de Caipanes tendrían que marcar a punto que de acá comienza a cerrarse a romper el esférico allá no arreglar la paisa ¡eh señor! no quería que se espalda está viniendo por una intención están levantando el pie mucho mucho el giro y no cobro y la frente la frente correcto se pide el cuadro de los Caipanes ahora va a pasar el ingresado Cubas que va a funcionar que va a funcionar para afuera pero no es que no sentido es para dar tiempo para dilatar sabemos cuál es la experiencia y ella dijo que ya lo mandó antes que cuando anotó Pino Rojo cuando le sale dijo a Derby en medio no te mandan para nada definitivo quiere echarle cantabla a Peppa a este resultado que le favorece ahí está entonces ya se el equipo es libre corre va recogiendo el tercer cuarto de cancha se cierra ahí en el cuadro de los Caipanes totalmente reemplegado de la jugadora de la jugadora de Valorraga ahí está buscando en el medio sector por ese sector se ubica el jugador Antón de Silva frente a la tercera de Oriente va buscando sacar el esfuerzo con la gente de los estudiantes 1 a 0 es en el score favorable al cuadro de Valorraga de los Caipanes gol de Enel marcados sobre los 35 por Piero Orozco que lo convierte en el máximo artillero de estos dos partidos el centro de Sanzo Siente que va a tirarse en el fondo el conjunto de los Caipanes por dirección de Ixot y Garofobo se centra a un esférico se va a ser efectivo del tiro de esquina que por el fondo le dijo de el estudiante que ponga por el izquierdo en el marcador se va a ser efectivo del tiro de esquina todo Caipanes se reemplegó solo queda César Alonso para el piboteo y buscar el contragolpe su máximo se va a ser efectivo el tiro de esquina al corazón que caiga ahí está el arroz va a pasar el teniente cuidado y no va a pasar a gente de los estudiantes durante el otro el otro el otro se va a pasar en el frente porque se se va a pasar el otro el otro el otro el otro el otro que estaba ganando 1-0 quiere conservar vale mucho ese gol puede ser el de la participación por el otro el otro el otro el otro se va a pasar ahora después salen en el medio campo justo con quien dale 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 para el salambillo déjale el campo ahora para leen para que no todos son lindas también vamos 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 a ver el centro para que se pierde se pierde y no se apresuró se apresuró para sacar este empalgo que le sale muy despacio y esa pelota la hizo calderón en el medio campo le ganó las palas a los dos centrales y que y la lo como marcador correcto entonces continuo la sección de segundo estadio sobre los 40-40 vamos a llegar en los 5 finales ya de este primer periodo de juego está ganando el conjunto de los jugadores que se han los vestuarios con este de los jugadores para que se ha una herramienta complementaria la tiene ahora el jugador el Manuel Gutiérrez va buscando ahora para Casiado en el centro del área ahí la tiene Casiado justamente va a buscar la participación de su compañero Fernando Romero va buscando el gol de Chagal el jugador el jugador sigue por ese sector va buscando Casiado Sanchez no hay nadie quien pilotea el ataque en el cuadro del estudiante Ricardo nuevamente sube el día del área para repartir el enférico para sentar adelante se suma ahora el jugador se suma también en el centro el jugador el jugador el jugador Charingham de la congola en el medio del cuadro del estudiante pero ahí está Casiado vamos a ver con el niño el arcón adelantó también sus líneas el jugador el jugador vamos a ver con quien ahora en todo nada está la individual recoge todo el jugador el jugador vamos a ver con quien ahora la participación la participación con el jugador lateral que por el conjunto de estudiantes sobre los 42 minutos de la primera etapa guerra deportiva deportiva el tiempo de juego desde el estadio César el jugador en primorda la responsable del medio sector mande un paso al corazón del área se va ahí Kike Rodríguez la recoge el jugador de su parte para resislar ese fércoles que lo mandaba el jugador y el manda el jugador entonces se le hace el efectivo que el jugador se le hace el jugador dirigido señal para la camiseta número 6 Le va a quedar la etapa complementaria para replantear el cuadro de estudiantes sobre los cuarenta y tres minutos de este primer periodo de juego. Cero para las representaciones de estudiantes. Uno para el caimán de este momento. Caimán, el cuarto de la Junta de Perú. Falta a los dos. Solo para Pino Orozco, del conjunto de los carmanes, el autor del santo, el conjunto de tres estudiantes. Ahí están los cuatro estudiantes. Vamos a ver la participación para el remate. Por poco y lo sorprenden por ustedes, tú y Carlos. Nosotros vemos que estos últimos tres minutos, y ya hemos tenido un poco más de ganas, el cuadro número seis de estudiantes, Calderón, Calderón, Calderón y González están dando su tiempo para poder caminar a los delanteros. Dos pasos de calderón, ese pasos filtrado que les pido a la espalda de los dos centrales de Caimán, que lamentablemente el equipo no lo pudo enfrentar bien, ¿no? Falta, se acabó, se acabó. Todavía, todavía falta. Todavía falta, me acuerdo, ¿no? Por eso te digo, la única claridad de peligro fue esa pelota filtrada de Calderón, que no llegó para entrar en la secundaria, y se sintió que todo al uno a uno, malo, ¿no? Correcto, entonces, entramos a la última minuta y algo más, que es la decisión del árbitro principal del partido. El día de hoy que va ganando parcialmente el cuadro del Caimanes, gol de Pío Bosco de final. Vamos a ver, se va a levantar la atleta para buscar qué centro que lleva ella, qué centro le ganó a la espalda tanto a Lalo como a Kika. Y el que todo fue la ropa, la pelota dio un bote, pero despacio. ¡No, no, 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 no! Pío Bosco, hasta el momento le está sirviendo ese gol para la cifra y avanzar a la fase 2. Estaría avanzando para el este domingo en la ciudad de Tura para enfrentar al elenco de Renovación Pacífica de Tumpes. Sale el portero de los Caimanes, intenta jugar, revienta, con un par de feitos, se va a poner fuera el terreno, con un par de feitos, que no responde al cuadro de la torreada. Se arrincoló totalmente el conjunto de los Caimanes y el estudiante pugna por ganar el referido y con todo. Se echaron y alcanza, va a pasar un par de feitos, se va a poner la eliminadora de Emanuel. Vamos a buscar el jugador, el jugador, el jugador, con la pasada número 13, que es el jugador limpio, ya está en el medio, buscando la participación del limonio. No hay tiempo para más. Terminó los primeros 45 minutos. Uno para Caimanes, gol de penal por mediación de Pirolosco. Cero para el representativo del estudiante de Tumpe. Quedan 45 minutos para las posibilidades de uno y otro equipo. Carlos. Sí, Marco, vemos un primer tiempo que no tuvo muchas jugadas de peligro por ninguno de los dos equipos, lo único o más, el penal, que para mí no fue el penal, lo vendió bien Alonso Fernández y lo compró bien el árbitro, y que Pirolosco a los 35 minutos marca la diferencia entre Caimanes y estudiantes y la única jugada que a los 40 minutos una pelota filtrada de Calderón, Gilbonio no pudo conectar bien porque si no hubiese significado el transitorio 1-1. Esperemos de que en el segundo tiempo salga un poquito más a proponer estudiantes, porque necesite estudiantes. Y por la disposición técnica, táctica que dijo la Pepa Valenzali, ellos van a retrasar un poco y jugar al contragolpe al estudiante. El estudiante va a tener que ir con todo y va a dejar espacios y aprovechar la velocidad por ahí de Isidro Arroyo y de Darwin Damián también. Correcto, definitivo. Miguel Ángel. Así es, Marco. Nos deja un primer tiempo muy para reflexionar, como se dice, ese penal que vende Alonso Fernández, y por la parte de estudiantes queda muy claro que salió a proponer todo en este primer tiempo. Esperemos a ver cómo viene resolviendo en este segundo tiempo. Hay que tener en cuenta que estudiantes no se fue a los camerines. Están en el borde del campo, están con su profesor ahí. Y me parece que vimos por ahí conversar a la Pepa Valenzali con Mamani. Creo que va a venir un segundo cambio en los caimanes. Con nosotros vamos a estar en el segundo tiempo. Vamos a hacer un break para tomar un poco de agua y regresamos con ustedes. ¡Gracias!